Tauro, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, aquí estoy nuevamente con una nueva energía general para ti Un nuevo año, un nuevo movimiento, así que veamos qué mensaje tiene mi tarot para ti el día de hoy Espero que resuene contigo, recuerda que es una tirada general, si no lo dejas pasar Pero si deseas una tirada personalizada conmigo, no dudes en hablarme en alguna de mis redes sociales Donde me encuentras como Jotarotista o a mi Whatsapp que siempre aparece por la pantalla del video Ya querido Tauro, entonces veamos qué mensaje tiene mis cartitas para ti, querido Tauro, el día de hoy Vamos a barajar y vamos a ver qué te tiene que decir mi tarot En qué tienes que trabajar este nuevo año, qué pasa con tu energía Se cayó una cartita, vamos a seguir barajando A ver qué hay para ti Ya Tauro, se cayeron varias cartitas, las vamos a ordenar Veamos Tauro Tauro, fíjate que yo siento que, a ver, veo por las cartas que estoy viendo acá Hay una energía no muy positiva a tu alrededor Ya, trata de protegerte, a ver, en lo que tú creas espiritualmente Si crees en Dios, si crees en el universo, en lo que tú creas Ya, puede ser que hay personas, fíjate que te rodean, que no te desean ver bien Así que yo siento que lo más importante es que tú no le des poder a esto Lo más importante es que tú confíes en ti, en tus capacidades Mira, yo siento que hay mucha mala energía a tu alrededor Entonces trata de protegerte en algún sentido Usa cositas como de protección, amuleto, plata, que es contra Te recomiendo una pulserita roja en tu pie izquierdo Pero siempre intencionándola para tu protección Recuerda que la envidia, las malas energías existen Lamentablemente, para que haya luz, tiene que existir esa oscuridad, ¿cierto? Entonces yo siento que las personas que no te quieren ver bien Quieren que exista un estancamiento de tu energía Más que nada, que no hayan avances, que no hayan movimientos Económicamente, que estés muy estancado Ya, que hayan problemas dentro de tu hogar Entonces, tú si ya eres consciente de esta energía Puedes evitarlo y darle un vuelco a tu favor Ya, porque mira, yo siento que por más que te quieran ver caer, Tauro No lo van a lograr No van a lograr su objetivo Y eso es súper positivo también por lo que yo estoy viendo Por más malas energías, envidia, estancamiento Que se te corten los caminos prácticamente para tu energía No va a ocurrir esto Ya, sí va a depender de ti, de lo que tú hagas Porque yo siento que acá el cambio va a... En tu energía, Tauro, va a realizarse cuando tú te marches de una situación O de algunas personas que ya no te suman Entonces, cuando tú hagas el click que tienes que alejarte De un ambiente tóxico De un trabajo tóxico De una familia tóxica O de una pareja tóxica Toda esta energía de estancamiento De negatividad De pobreza Se va a quedar atrás Y va a venir un cambio Va a venir un éxito para ti Ya, un avance La vida te va a empezar a dar nuevas posibilidades Y va a venir un proceso de sanación para ti, querido Tauro Pero todo va a depender del trabajo que tú hagas Nuevamente te lo repito O sea, por más... Yo existo Por más que exista envidia a tu alrededor Por más que alguien te quiera O muchas más personas Porque yo siento que no es solo una Te quiera ver caer No lo van a lograr Ya, porque tú estás protegido Ya, estás bendecido Pero también tú tienes que hacer el trabajo Y tienes que avanzar Ya Tienes que alejarte Quizás ese alejamiento Tauro Sea con dolor y pesar Pero confía en que va a ser lo mejor Y que va a traer un gran cambio para tu energía Ya Veamos cómo podemos complementar Una lectura Con mi tarot de 8 Así que veamos qué consejo tiene para Tauro El día de hoy Aquí se dieron vueltas unas cartitas Tauro Vamos a ver Qué pasa contigo Mira Yo siento que Puedes ser Personas cercanas a ti Algún tipo de relación Que también te tienen En ese estancamiento Algo tóxico que te rodea Así que trata de dejarlo atrás A cualquier persona que Te quiera ver caer O te quiera ver derrumbado Tauro Ya Cuando ocurra esto Cuando tú decías alejarte Va a venir un periodo de abundancia Y de renacer para ti Ya Es como que ya tienes que El tarot te dice Abre los ojos Ya Abre los ojos a tu alrededor Y date cuenta Quienes son las personas Que te pueden querer ver mal Ya Y confía Confía en que ese alejamiento Ese movimiento Que tú vas a hacer Te va a llevar a lo mejor Es tiempo para recuperar Tu energía Es tiempo para recuperar Esa inocencia Que has tenido perdida Por mucho tiempo Siento que tú has estado Mucho como en un abismo Ya Y es tiempo de recuperarte Y de salir de eso Ya querido Tauro Espero te haya hecho Mucho sentido Cuídate Y te envío Muchas bendiciones Y te envío Y te envío